¡Ey, niñita! ¿Qué crees que estás haciendo? Aquí en una boutique no permitimos hacer fotos sin previo consentimiento Buenos días, no es que yo solo... No, 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 nada En la sociedad existen reglas No es como... del pádamo del que bajaste Ay, pero ¿por qué me decías? Kelly, ¿qué crees que estás haciendo? Ay... ¡Déjale en paz a la señorita! Tú no me digas nada, no te metas ¡Ey! ¡Ándame, barco! No he terminado contigo ¡Suélteme! ¿Que no vi que ya no estoy en su prestigiosa tienda? No quiero volverte a ver aquí Si no, a la próxima llamo a la policía No tienes ni dinero para comprar en esta tienda Ni se cría la duña del mundo Kelly, no sé qué es lo que te pasa Pero eso no es la manera de tratar a los clientes Ay, ¿qué? Tú no te metas ¿Qué, no la viste? ¿No te diste cuenta cómo estaba vestida? No tiene ni un centavo para comprar en esta boutique Ay, ¿sabes qué? Es hora de mi almuerzo Ya vengo Ya regreso Ah, y no te olvides, por favor A mi regreso Que esto huela a flores ¡Puede ser algo! Estos también están bien bonitos Mire, señorita, estos Déjame tomarles una puntita No sabe con quién se me quedó esta muchachita Están bien bonitos ahí ¿Qué creen que están haciendo? Kelly, por favor, no empieces Ay, tú no te... Señorita, mira, déjeme decirle Yo solo vine aquí porque su jefa me contrató para publicidad Nada más Ahora díselo a quien te crea Mi jefa, no puedes ser capaz de contratar a una persona como tú Solo mírate ¡Ay, ay, ay, ay ¡Muchichita es pertinente! ¿A dónde crees que vas, muchichita atrevida? ¿Sí viste lo que me acabas de hacer? Esta es la última vez que te permito entrar aquí en esta tienda Si no, a la próxima voy a llamar a la policía Ya vas a ver lo que te voy a hacer Hola, tú Tengo que hablar contigo Hola, buenas tardes Jefa, pero qué placer tenerla por aquí Jefa, qué alegría que nos visiten Qué atentos están Así me imagino que tratan a los clientes Obvio, jefa, claro que sí Bueno, porque sé el esfuerzo que hacen cada día Les tengo una oferta Pasemos a la oficina, por favor He decidido que voy a subirles el sueldo a uno de los dos Seguro a mí, jefa Porque fíjese que hoy estuvo llegando a la boutique Una muchachita ahí vestida de indígena Me tocó sacarla a la fuerza Y dice que diciendo que usted le ha mandado a hacer unas fotos Fíjese lo que me tocó hacer No me digas más Tú sabes que en mi tienda se llama Nuna, ¿verdad? Sí, jefa Ahora una pregunta ¿Tú sabes lo que significa Nuna? Clase Distinción Elegancia Y por supuesto, realeza Por lo visto no tienes ni idea Jefa, si me permite Adelante, hermano Nuna es una palabra quechua Que significa alma o espíritu ¿Qué? Estás en lo correcto El alma y el espíritu de esta tienda Vienen de mis raíces indígenas Pero jefa No tienes sin mí Te pido por favor no sigas, ¿sí? Y claro que puedo hacerlo Te doy tres segundos para que te retires Pero jefa, no puede hacer eso Tres Dos Bueno, tienes el aumento, hermano Felicidades Gracias jefa Ya vine y para tomar las fotos Sí, se ha dejado el local en tus manos, por favor Muchas gracias por la confianza Sabes que siempre serás bienvenida aquí Ay sí, pero como que a algunos no les caigo bien No te preocupes que eso ya está solucionado ¿Sí? Si yo tengo unas ideas de hacer un recorrido por toda la tienda Y tomar fotos y videos para que las personas que nos siguen en la página Este, vengan a visitar aquí sus cositas que tienen Me parece una idea fantástica Así que adelante, por favor Y Armando, ayúdale en todo lo que necesite ¿Sí? Así será Gracias Adiós No juzgues a alguien por sus raíces No dejes de ser agradecido y buena persona La vida da muchas vueltas y nunca sabes sin dónde terminarás